Hablemos de la perspectiva política, Mayborg, y aquí es el punto donde es interesante entender quiénes son los nuevos perseguidos por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. El círculo más cercano a Tarek Al-Sami es el que ha sido capturado. Él sencillamente renunció a ser el ministro de Petróleos. Háblenos del perfil de él. ¿Quién está en el A-Sami? ¿Qué papel juega dentro de la dictadura? ¿Y por qué cree usted que en este momento las principales figuras del chavismo se están desligando de él? Tarek Al-Sami es una de las figuras claves del régimen chavista. Para nosotros no hay diferencia entre el régimen de Hugo Chávez y el de Nicolás Maduro. Y cuando se inició en el régimen de Hugo Chávez, uno empezaba a vislumbrar cómo era la estrella de Tarek Al-Sami. Estuvo al frente de las identificaciones de los venezolanos y posteriormente fue escalando. Los Estados Unidos lo señalan de haber tejido prácticamente una arquitectura que le permitió mantener relaciones directas con grupos terroristas de Oriente Medio, pero también con carteles de la droga, especialmente los mexicanos y los colombianos. Él está sancionado por la OFAC y también tiene una causa abierta en estos momentos en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por haber violado las sanciones que estableció el gobierno de los Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro al utilizar servicios de empresas norteamericanas para poder volar a ciudades o países como por ejemplo Turquía, Rusia o la misma Siria. En estos momentos hay personas que están siendo procesadas y algunas que ya han sido convictas y que están directamente relacionadas con Tarek Al-Sami. Sin embargo, vale la pena destacar que en el marco de los últimos años Tarek Al-Sami pudo establecer una arquitectura muy particular por sus vinculaciones con el Medio Oriente que le permite ser una pieza identificada, pero a la vez que tiene muchísima información que al régimen no le conviene que salga públicamente. Por eso es que a nosotros nos causa mucha confusión pensar que Tarek Al-Sami vaya a ser procesado durante el marco de este acoso que hay en estos momentos, porque eso significaría que cualquier información que posee Tarek Al-Sami sobre esa estructura y relaciones que tiene con Irán o con Siria o con Turquía puedan ponerse de manifiesto a nivel de la opinión pública. Es un hombre que tiene poder, que tiene relaciones importantes y que fue capaz de sentarse, por ejemplo, con el presidente de Chevron en Venezuela y de firmar un convenio que todos vimos a través de las cámaras de la televisión del régimen en Venezuela, con lo cual podemos decir que Tarek Al-Sami no creemos que vaya a ser tratado en la misma línea. Él estuvo intentando formar parte de esa poderosa estructura de PDVSA desde inicios del año 2016. Incluso tuvo un individuo que formó parte de los vicepresidentes en el área de comercialización y que posteriormente fue señalado en algunas de las sanciones y también en los casos que se llevaron a cabo y que no concluyeron aún en el estado de la Florida. Él también ha señalado que conocía cuando entró a PDVSA una serie de eventos de corrupción que involucraban a Rafael Ramírez, a los llamados bolichicos que hoy en día hacen vida de millonarios y que nunca fueron sancionados y de hecho nosotros hemos logrado recabar información que personas cercanas a Tarek Al-Sami estaban vinculadas en negocios con los grupos de Petro Zamora. El antiguo presidente de PDVSA, que es un militar, el señor Manuel Quevedo, nunca fue sancionado y bajo su gestión en PDVSA se cometieron grandes hechos de corrupción, con lo cual quiero decir que esto no es nuevo y que las decisiones se están tomando por una presión de carácter interno pero también externo.